Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19. Pues con Sella Libra Gamer, si estamos en un nuevo videozo que la verdad muchos me lo han estado pidiendo. Y bueno, ha llegado el momento de quizás, antes ya de Reset, hacer alguna que otra modificación. Y en especial poder probar o mejor dicho, darles las recomendaciones para que ustedes puedan llegar hasta lo más alto. Ya sea en cara versus cara o quizás en ataque enfrentado, buscando algunas alternativas. Ya que ahora quizás muchos están bastante cortos de dinero. Y bueno, los que tienen bastante dinero, pues para ellos también les podría servir siempre y cuando estén buscando alguna mejoría para su equipo o quizás algún reemplazante que les ayude para alguno de estos dos modos que estaría buenísimo, ¿eh? Así que es por eso que con respecto a mi plantilla que yo tengo actualmente la 125 con 120 de GRL es que vamos a ver el mejor delantero barato. Sí, sí, el mejor delantero súper, pero súper barato que actualmente de verdad te lo puedes llevar por... No, de verdad, es una ganga. Es una ganga, chicos. De verdad es uno de los mejores y es el mejor delantero más barato de todos que tú podrías conseguir dentro del juego. Así que nos vamos a ir al mercado y pues vamos a ver si este jugador rinde o no rinde respecto a la cantidad. Actualmente este jugador pertenece al programa de Estrella Retro. Así que ojito con lo que tú vas a ver acá, ¿eh? Su GRL es de 90 a más. Creo que es 90, 91. Vamos a poner acá la posición. Es un delantero. Uno que la verdad te va a ayudar muchísimo. Si buscamos, ¿a qué empiezan a aparecer? Pero bueno, tenemos que ver en el tema del precio, ¿eh? Si ponemos acá 2 millones y medio, quizás dirán, wow, sella. 2 millones y medio, pues sella. Está un poquito carito, está un poquito carito. Bueno, entonces le empezamos a bajar quizás un poquito. Ya no ponemos 2 millones y medio. Si no ponemos 2 milloncitos, creo que... Pero sella todavía sigue siendo un poco carito, ¿eh? Todavía sigue siendo un poco carito. Bueno, ahí tenemos varias opciones que la verdad no estarían nada mal. Y además lo mejor para... Si vemos acá a Wilson, por ejemplo, menos de un millón de monedas. El tema de refuerzo es fundamental. Lo que te vaya a servir tanto para subir el GRL, lo mismo pasa con Playa, que es un muy, pero muy buen delantero. Pero, bueno, estamos viendo el más barato y uno de los mejores, claro está, ¿no? Entonces, acá le metemos, a ver ahí. Y bueno, estarían saliendo ahí varias opciones. Y en especial si acá vemos un Traoré, que ya de por sí tiene bastante aceleración, tiene la finalización. Pues bueno, está muy bien. No está nada, pero nada mal. Comparando quizás, si le metemos acá el refuerzo de habilidad, que para un delantero, el mejor refuerzo vendría a ser el de media punta, chicos. Y pues quedaría Alex Teixeira. Y bueno, nuestro amigo, el otro que viene a ser Plea, chicos. Sí, Alex Teixeira y Plea, ambos tienen muy buenas estadísticas. La diferencia vendría a ser en el tema del GRL. Plea tiene 94, pero bueno, cuesta un millón, ahí casi dos millones de monedas. Quizás muchos, quizás no puedan tener esta cantidad. O sea, hay que tener en cuenta a todas las personas. Pero sin embargo, Alex Teixeira sí tiene, justamente cuesta menos de 600 mil monedas. Quizás me dirán, pero Seiya en la liga no funciona. Bueno, es un jugador brasileño, Estrella Retro, que tiene, bueno, que hace química con todos los jugadores de evento. De cualquier evento, hace química. Lo único, bueno, lo único malo es la liga, que es la Chinese. Pero por lo demás, presenta muy, pero muy buenas estadísticas con respecto a cualquier otro delantero. Y entonces tendríamos que tener eso en cuenta. Miren, acá hay un Plea de un millón 600 mil. En este caso, si es que yo tuviera un millón 800 mil, pues fácil yo me voy por un Plea de una. 94, muy buenas estadísticas, finalización, potencia de tiro. O sea, tiro lejano está muy, pero muy bien. Pero si en caso yo no tengo, en esta oportunidad, no tengo las monedas, no llego ni siquiera al millón. Y estoy buscando un muy buen delantero que me cumple esas funciones. Pues Alex Teixeira sería la ocasión perfecta, o si no, el mejor delantero que yo podría conseguir por ese precio, chicos. Así que vamos a tener que hacer esa compra. Vamos a ver si es que nos sale. A ver, ¿a cuánto estará lo más bajo? Bueno, 508 mil moneditas te cuesta este Alex. Así que creo que no está nada. Pero nada más es una ganga total. Es una ganga si es que tú te lo llevas. Si es que tú te lo llevas una ganga, entonces ahí vamos a ir viendo si es que realmente este delantero cumple o no cumple. Cambiamos acá nuestro Aguame Dios. Metemos acá a Alex perfectamente. Y bueno, nuestro GRL bajaría. Pero tenemos que compararlo justamente hasta lo más alto. Tenemos que compararlo hasta lo más alto. Si lo mandamos a entrenar, vamos a usar acá a Cristianito Ronaldo. Y nos cuesta solamente una sola monedita poderlo mejorar, llevarlo hasta lo más alto. Entonces conviene, es factible, es factible. Hacemos ahí el cambio, confirmamos. Y ya de por sí nuestro jugador Alex se vuelve GRL 100 con 1 de rango. Y las estadísticas, pum, se van a niveles estratosféricos. Se van a niveles estratosféricos. En la cual acá sí podemos compararlo bastante. Siempre y cuando cumpla o no cumpla, si rinde o no rinde. Y miren, 140 de finalización. 140 de potencia de tiro. Tiro lejano 114. Posicionamiento 127. Aceleración 128. Ojo, para ser un delantero tiene bastante aceleración. Velocidad. En el tema del salto, tiene 99 de salto y 101 de cabezazos. Regate y control del balón al 140. Entonces está muy, pero muy bien. De momento quizás mi GRL le baja un puntito. Porque obviamente a Obamedios, con respecto a Obamedios, que está más de 16 millones. A Obamedios solamente le gana en lo que viene a ser el ritmo. Dense cuenta, ritmo y físico. Si vemos en estadísticas detalladas, quizás podemos ver un poquito más. Aceleración, velocidad de sprintar, lo que estamos viendo. En penaltis llega a ganar. En finalización están empate. Pero en todo lo demás, Oba se queda un poquito corto. Entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Vendría a ser un Oba. La verdad, un Oba barato. Pero solamente, bueno, en salto. Bueno, gana ahí Oba en salto y en cabezazos. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, chicos. Pero de por sí, miren, miren las estadísticas. Ambos tienen el mismo GRL. Tienen incluso el refuerzo al mismo nivel. Entonces no hay mucha diferencia. ¿Se compara? Sí se compara. Si estás buscando un muy buen delantero, pues Alex sería un muy, pero muy buen delantero a tener en cuenta para... Ya estamos en partido de ataque enfrentado. Y ahí tenemos a nuestro Alex Teixeira, que es el principal referente. Y bueno, nos toca contra... Wow, wow. Casi un full Liverpool, ¿eh? Casi un full Liverpool ahí de la mano de Claudio Pizarro como delantero de 97. Que la carta está preciosísima. Pero bueno, vamos a ver, a ver si es que Alex hace lo suyo dentro de todo esto. A ver, venga, acá tenemos a Pogba. ¿Dónde estás, Alex? Que no te veo. Alexito, aquí está la primera de Alex. La primera de Alex. Y golazo, chicos. Golazo ahí de Alex. Alex otra vez de fuera. Y también la clava. Es muy bien. Muy bien por parte de Alex. Alex, a ver si otra vez. Perfectamente. Tiene muy buena potencia. Alex, madre mía. Bueno, tiene que haber sus seis palos, chicos. Si no hay un palo, no es mi video. Eso sí te lo digo, ¿eh? Venga, tenía que haber un palazo ahí. Venga, ya está. 4-1 de Alex. Alex está apareciendo en todas. No, en serio. Alex aparece por todos lados. Tiene muy buenas... Está muy bien considerado. Está muy bien considerado. Alex, a ver otra vez. Uy, uy, uy. Ahí le ganaron. Ahí le ganaron un poquito a Alex, ¿eh? Mané. A ver, Sadio, Mané. Sadio, Mané. Uy, uy, uy. No puedo dar. A ver, a ver, a ver. Si nos vamos acá. A ver si metemos gol de cabecita. No alcanzamos. No alcanzamos porque nos quedó un poquito corto el balón. Acá tenemos a Paul Pogba. Pogba, Pogba, Pogba. Pogba y Alex aparece, Alex. Cabezazo espectacular, ¿eh? A ver, Alex otra vez. No. Vamos de fuera, de fuera. Quiero ver goles de Alex de fuera. A ver, venga. A ver, Alex, acá tenemos... Uy, uy, uy. Ahí se nos paró un poquito, ¿eh? Nos paró ahí el rival. Nos paró el rival. Pero bueno. A ver si aparece Alex otra más. Igual tenemos clara ventaja con respecto a nuestro rival. A ver, Alex de fuera. Alex de fuera. Alex de fuera. Era fuerte el disparo, pero necesitaba darle un poquito más el ángulo, ¿eh? Un poquito más el ángulo. Y la verdad, la clavamos como los dioses. Otro partido más en la cual nos enfrentamos a un rival de 110 que tiene a Ibra y a Ronaldo como base de delanteros. Y bueno, nuestro Alex ahí está presente. Nuestro Alex tenemos una clara ventaja con respecto al GRL. Pero igual hay que aprovechar todas estas oportunidades que se nos presenten de la mano. A ver, venga. Acá tenemos a Pogbiño. Botamos el balón de una nada más. Perfectamente. Bueno, a botarla, a botarla, ¿eh? A botarla. Vamos, que si no perdemos tiempo y se nos complica demasiado. Venga, a ver, acá Sissoko. Otro rival. Acá tenemos de la mano. Alexito. Y qué potencia de tiro, chicos. De verdad que ese refuerzo le viene de maravilla. Él le viene de maravilla. A ver, acá. ¿Quién está? ¿Dónde estás, Alex? Este es Bernardo. ¿Y dónde te veo, Alex? ¿Dónde te veo? No, en serio, Alex. ¿Dónde estás que no te veo, papá? ¿Dónde estás que no te veo? Bueno, no importa, no importa. Alex otra vez. Y de fuera, chicos. De fuera, ¿eh? Potentísimo tiro que se manda. No, espectacular. 3 a 0. Alex. No. Increíble, chicos. Increíble. Venga, a ver, Bernardito. A ver si acá tenemos a Alex. Alexito. Y ahí está, chicos. Pasa por todo. Y nadie lo para. En serio, nadie lo para. Bueno, ahí. La primera parada del rival. La primera parada del rival. A ver si aparece de cabezazo. ¿Está o no está de cabeza? No lo sé. Vamos a ver. Así, ahí está. Está al fondo. Y también la clavó, chicos. ¿Vieron ese tremendo salto que se mandó? Una cosa de locos. No parece el de sus estadísticas. ¿Eh? No parece el de sus estadísticas. A ver, acá tenemos a Alex. Alexito. Alexito. Y no. ¿Vieron esa potencia que se manda? ¿Vieron esa potencia? Y vieron también cómo se lo falla. O sea, hay de todo, chicos. Acá hay de todo. En este video hay de todo. Venga, a ver. El último. El último gol que tiene que ser por parte de Alex. Maldita sea. Maldita sea. Sancho. Sancho, ¿cómo te vas a poner ahí? Por favor. Y bueno, chicos. Hasta ahí nomás sería el video del día de hoy. Espero que te haya gustado demasiado. Acá tenemos al delantero el más barato y de los mejores, o por no decir, el delantero mejor de los más baratos, chicos. Ahí está Alex Teixeira. Un delantero que la verdad va a sorprender a más de uno. Así que tienes que aprovechar al máximo siempre y cuando no tengas las monedas suficientes. Si estás buscando cambiar un delantero, este vendría a ser la gran opción, ¿eh? Así que ya hemos probado lo que puede hacer en cancha. El tiro es potentísimo. 140 se manda como los dioses. Y de verdad me ha encantado esta carta. Así que, pues nada. Igual en los comentarios tú me puedes poner cuál es el mejor delantero que tú consideras, pero que cueste menos que este. Ojo, tiene que costar menos que este. No te vas a mandarse ya. Mbappé, Ultimate Tots, es el mejor. Claro, es el mejor, pero vale más de 100 millones. O sea, no vas a comparar un Alex con un Mbappé. O sea, cosa de locos. Es cosa de locos. Si encuentras un delantero mejor que este y que esté mucho menos, pues de verdad ponlo en los comentarios, chicos. Que quizás ahí lo voy a buscar y traigo un video sobre eso. Así que, pues nada. Regálame tu hermoso ese like. Suscríbete al canal y activa la campanita que no te cuesta nada. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram que en la descripción están mis redes sociales. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.